Hoy nos vamos a centrar en extraer conclusiones positivas del partido de ayer, de las cosas buenas que se vieron, que fueron casi todas en la segunda parte, y de celebrar que por fin el Barça después de dos años ha entrado otra vez en la dimensión que le corresponde, que es jugar unos octavos de final de la Champions League. Pues enseguida repasamos lo de ayer, pero ya que estamos en conclusiones positivas, el partido de ayer, la clasificación de ayer, en clave positivo, ¿a qué nos tenemos que acoger? En clave positivo, sobre todo, en la primera mitad el Barça tiene un problema desde hace algunos partidos, que le cuesta entrar bien, no sé por qué le cuesta entrar bien, y eso genera dudas, eso genera que el juego no sea el que se espera, eso provoca errores individuales, algunos jugadores tuvieron errores individuales que llegaron a costar algún susto tremendo, pero luego en la segunda parte pues todo cambió, se dio un paso adelante, se jugó con más atrevimiento, con más alegría, haciendo que el Barça fuera mucho más reconocible, y que los juegos, sobre todo por la banda izquierda, con los Joao, que estuvieron fantásticos los dos, y que los datos que estamos publicando en el mundo deportivo ya lo dicen. Preocupa realmente, lo has dicho ahora Gaby, pero preocupa realmente la vulnerabilidad, como se llame, en defensa del Barça, es decir, da la sensación de que ayer el Barça dio un paso más, que fue más eléctrico, que quería ir a por el partido, pero en defensa, sin embargo, cada vez que atacaba a Loporto, que por suerte fueron pocas veces, era como la sensación de que nos iban a marcar fácil. Es lo que comentaba, que entran con unas excesivas dudas. Oye, tengo una cosa, yo creo que el cuarteto de centrales que tiene el Barça, es espectacular, creo que es el top de Europa, contar con Íñigo Martínez, con Christensen, con Araujo y con Koundé, tuvo algunos errores importantes individuales, pero en general, ese cuarteto de centrales que estuvo muy bien. Araujo, haciendo funciones de lateral derecho, creo que lo está haciendo bien. Yo creo que aquí pesa más, no el sistema defensivo en sí, que son los cuatro detrás, sino el sistema defensivo general. Exacto. Es decir, el apoyo que ellos reciben del centro del campo, un centro del campo que no hay que olvidar, que son jugadores que están saliendo de lesiones y que les estás exigiendo un esfuerzo físico que quizá necesita un poco más de rodaje. Estamos hablando de Pedri, estamos hablando de Jong. De Jong, por ejemplo, salió en el último partido, rompió una de las normas de Xavi, que es hacer jugar progresivamente a los jugadores cuando salen a la reunión. Hay una de una lesión. Entró y jugó los 90 minutos. Luego, bueno, es más físico Oriol Romeo que Gundogan y Gundogan también acumula muchos partidos. El otro día sacamos un informe, preparé un informe, de que lleva 58 partidos en todo 2023. Imagínate, con selecciones, con clubes. Con selecciones, con clubes, con todo. En 2020 es el jugador de Europa que creo que, bueno, según mis datos, según lo que puede mirar, que más partidos ha disputado a lo largo de 2023. Eso requiere un esfuerzo físico. Es decir, un jugador jugar 8 partidos en el mes de septiembre te acaba pasando factura, quieras o no. Si en octubre vuelves a jugar otros 7, te acaba pasando factura, quieras o no. Yo creo que es un sistema generalizado, no solo de la parte de atrás del Barça. Y, claro, sales, sales con dudas. Sales sin realizar la presión a la que estás acostumbrado, que es uno de los ejes vertebrados de este Barça, pues provoca que el equipo se descompense y no estés en su sitio. Además, añades algún tipo de variación técnica, como hizo ayer Xavi, de poner a Cancelo por la izquierda, que quieras o no, bueno, pues es un experimento que el Aza que le salió bien ante el Álaves y que ayer le salió fenomenal en la banda con los Joaus.